Hola ubicados, vamos a hacer caso omiso al título, y acompáñenme. En este video voy a resolver una duda muy importante, algo que me vienen pidiendo hace mucho tiempo. ¿Será el fin del universo? Ya sé que lo leyeron en el título, pero como dije, hagamos como que no. ¿Será la historia de la humanidad? ¿Será el capítulo 5 de tu historia zombie? ¿El especial de mi cara? No, algo que me pidieron mucho más. No, mentira, mucho más que esas dos no, pero me lo pidieron bastante. El origen del callese viejo lesbiano. La verdad detrás del meme. Espero que haya conseguido una música épica para ese momento. Bueno chicos, sí, efectivamente. Callese viejo lesbiano, ¿de dónde viene? Y sí, ya sé que llegó un poco tarde a toda esta movida del viejo lesbiano, pero mejor tarde que nunca. Básicamente los que no saben lo que es el callese viejo lesbiano, no puedo creer que esté explicando esto, por Dios. ¿Se acuerdan cuando yo tenía un canal de ciencia? No, che, antes de que se quejen y que me digan, no, che, mirá flaco, te estás yendo a la rebosta. Ahí arriba tengo videos muy intensos de ciencia y de hecho hace unos días subí un video sobre la historia de la tierra. Y tengo un montón más. Si quieren ver de ciencia, revisen, ¿sí? Bueno, ahora sigamos. Básicamente es una imagen de dinosaurio, que dice alguna cosa como callese viejo lesbiano, callese vieja piruja. Y en resumen son memes para contestar. Como que estás peleando con alguien, de repente dices algún argumento que no te gusta, te parece demasiado nao, y pones callese viejo lesbiano. ¡Ah, imposible! Este meme se hizo tan viral que incluso tiene su propio tema. Auxilio, me desmayo. Callese viejo lesbiano. Que por sí solo también se hizo tan viral que incluso tiene muchas variaciones, pero podemos estar así todo el día. A ver, esos dinosaurios tienen un mismo estilo. ¿De dónde es que salen? Bueno. Hace un tiempo salió un juego, para Facebook y para celular, de crear tu propio Jurassic Park. Y bueno, aparentemente a alguien le pareció gracioso sacar una captura al dinosaurio. Y debajo ponerle alguna frase random. Como, sí, callese viejo lesbiano. Que la frase básicamente sale de, imaginemos, callese viejo afeminado. Bueno, pero dicho de una forma más pintoresca, ¿no? Que sé yo. Si investigamos un poco, vemos que, como siempre, la verdad es que muy difícilmente se puede llegar a este dato la mayoría de las veces. ¿Qué estoy haciendo con mi vida, chicos? Yo tampoco sé que estoy haciendo esto, ¿no? Pero, como dato de color, esto lo estoy grabando un día a las 3 y 40 de la mañana. O sea, podría estar durmiendo. Hago esto y algún día que se me complique para subir video, subo esto. Así que todos felices. Tampoco está tan mal, che, dale. Dale, dale. El punto es que no se logra encontrar cuál es el primer origen del meme Callese Viejo Lesbiano. Se va muy atrás hasta alguien que lo publicó en Twitter. Pero esa misma persona dice que no, que él no fue la primera persona que lo hizo, que lo sacó a algún lado. Así que, ni idea. Pero seguramente fue una deformación de estos pingüinitos. Que más o menos eran lo mismo. Imagen random con, sí, frase random. Comenten abajo si quieren que haga otro video de la verdad detrás del meme. O alguno no especifico o algo así. Yo voy tirando series y eventualmente alguna va a seguir. Compartir este video para que la gente sepa el origen del viejo lesbiano. Por supuesto, no te olvides de suscribirte. Y tampoco que usted está aquí.